¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los temas más apasionantes, más interesantes en relación a la investigación sobre salud humana está relacionado con el microbioma. El cuerpo humano está hecho de aproximadamente 100 millones de millones de células. El tamaño promedio de una célula humana, lo hemos dicho en otras ocasiones, es como de 50 milésimas de milímetro. Células más grandes, células más pequeñas. Entre las células más pequeñas están los glóbulos rojos que no tienen núcleo. Son las únicas células humanas que no tienen ADN, que no tienen un núcleo con ADN. Las células tienen como 7 milésimas de milímetro de diámetro. Las demás células en general son bastante más grandes. Bueno, el caso es que somos un manojo de 100 millones de millones de células. Es un demonio. Y existe una cantidad similar, si no es que es superior, no lo sabemos con exactitud, de bacterias en distintas partes de nuestro cuerpo. De microorganismos vivos, de verdaderos microorganismos. Muchas veces se utiliza el término microorganismo para referirse a los virus y está mal. Los virus no son organismos, no están vivos, aunque pueden afectar a un organismo. Bueno, hay entre 100 y quizá mil millones de millones de microorganismos en nuestro cuerpo. Estos microorganismos son bastante más pequeños que el promedio de las células humanas. Una célula humana promedio, le decía, tiene 50 milésimas de milímetro y una bacteria promedio tiene, qué sé yo, una o dos milésimas de milímetro. La mayoría de las bacterias que existen en nuestro cuerpo se encuentran en el tracto digestivo, aunque también hay una cantidad significativa de bacterias en la piel, por ejemplo, y en otras partes del cuerpo. Desde hace algunos años, y lo hemos comentado en distintas ocasiones, los investigadores especializados en el tema han reconocido una relación, al principio vaga, que se está precisando cada vez más, entre el tipo de bacterias que tenemos en nuestro tracto digestivo y la calidad de nuestra salud. No sabemos exactamente en qué dirección corre esta relación. No sabemos si las bacterias, por ejemplo, pueden facilitar el desarrollo de diabetes, hipertensión, obesidad o incluso depresión clínica. O es al revés, si la depresión puede facilitar cambios en la estructura de la flora bacteriana en el tracto digestivo. Tampoco sabemos si este proceso es bidireccional. Un trabajo reciente publicado en una revista bien conocida, Fronteras de Psiquiatría, realizado por investigadores de la Universidad de California en San Diego, acaban de reportar un detalle muy atractivo, verificable, que tiene muy interesados investigadores en distintas partes del mundo. Déjeme decirle que esta superflora de más de 100 millones de individuos involucra a bacterias de varios tipos diferentes. El término bacteria lo usamos de manera genérica, pero hay muchos grupos de bacterias diferentes y la diferencia entre esos grupos es tan grande como la diferencia que hay entre los animales y los vegetales. Hay grupos bacterianos que forman sus propios reinos. Acuérdense del reino animal, reino vegetal. Hay varios reinos de cosas que llamamos bacterias porque al microscopio se ven iguales, pero son tan diferentes que no nos queda de otra más que clasificarlas por separado. Luego hay también hongos y hay un montón de cosas más en el tracto digestivo y pues parece que existe una cierta correlación entre nuestra salud mental y esas bacterias. Y le digo, no sabemos en qué dirección va esa correlación. Si una alteración en nuestra salud mental puede alterar la composición bacteriana de nuestro tracto digestivo y al revés. Si un cambio en el tipo de bacterias en nuestro tracto digestivo puede afectar nuestra salud mental. No lo sabemos. El caso es que la conexión parece que involucra al sistema inmune y al sistema hormonal. Cuando usted se siente bien o mal, cuando está usted en equilibrio con usted y cuando no, existen síntomas químicos que podrían en principio detectarse en la sangre. Una persona que está sometida a una tensión nerviosa muy elevada va a tener un índice alto de cortisol y otras hormonas en la sangre. Y estas hormonas pueden afectar, eso lo sabemos desde hace tiempo, el funcionamiento del sistema inmune. Una alteración en el comportamiento del sistema inmune puede tener un efecto rápido en el tipo de bacterias que hay en nuestro tracto digestivo. En el tracto digestivo existe una concentración especialmente elevada de células del sistema de defensa, de linfocitos, por ejemplo, que es un tipo particular de glóbulos blancos. Es natural que existan muchos glóbulos blancos en esa zona de distintos tipos porque hay muchas bacterias en el interior del tracto digestivo y si no se quedan a raya pueden invadir la sangre y generar una superinfección que podría matar a una persona en poco tiempo. Es necesario que las defensas del cuerpo estén muy activas allí y por lo tanto una alteración en el comportamiento de las defensas del cuerpo podría afectar a las bacterias que se encuentran cerca. Si un cambio hormonal induce cambios en el comportamiento de los glóbulos blancos y estos comienzan a afectar, a atacar a ciertas bacterias, esas bacterias desaparecen del tracto digestivo. Sabemos que las bacterias procesan el alimento nuestro, se comen una parte, lo demás lo dejan para nosotros y como parte de este proceso las bacterias generan sustancias que pueden pasar a través del intestino hacia la sangre y algunas de esas sustancias se sospecha pueden afectar el comportamiento. Entonces, si tiene usted bacterias que como consecuencia de su metabolismo producen sustancias que puedan favorecer la depresión, entonces podría usted estar generando un problema mental por un cambio en la flora bacteriana. Por ejemplo, si toma antibióticos de manera descontrolada, se mueren las bacterias del tracto digestivo, son reemplazadas por otras bacterias más resistentes a los antibióticos que usted toma y si alguna de esas bacterias sabe producir sustancias que pueden producir depresión, esa es la especulación y hay evidencia circunstancial que apoya esta idea, mucha evidencia circunstancial y estamos empezando a descubrir algunos caminos moleculares que podrían explicar esta relación en detalle. Bueno, ¿de qué se trata este trabajo? Sabemos que existe un cierto un cierto mecanismo todavía no suficientemente claro entre el sistema nervioso, el sistema hormonal, el sistema inmune y las bacterias en nuestro tracto digestivo y parece que esto puede correr en las dos direcciones. Un cambio en nuestro estado mental puede producir un cambio hormonal que puede producir cambios en la flora bacteriana y un cambio en la flora bacteriana podría correr en la otra dirección y afectar, por ejemplo, nuestras habilidades cognitivas más elevadas, nuestra capacidad para tomar decisiones. Ya existe una relación más o menos clara entre el desarrollo o cuando menos la intensidad de la depresión, del comportamiento bipolar y de la esquizofrenia en relación a las bacterias en nuestro tracto digestivo. Cuando ocurre un caso de esquizofrenia usted encuentra bacterias diferentes en el tracto digestivo de una persona en relación a una persona que tiene un comportamiento mental normal. Incluso pasa en situaciones que no se consideran como enfermedades mentales sino como condiciones particulares como puede ser el autismo. Bueno, este grupo de investigación en particular quería evaluar ciertos comportamientos específicos que revela nuestra capacidad para tomar decisiones de alto nivel. Se considera en el mundo de la psiquiatría que una persona es razonablemente sabia cuando sabe tomar decisiones que entre otras cosas reducen al mínimo las consecuencias negativas de una situación para la persona y para las personas que tiene alrededor. Esta es una forma fría precisa de decir que una persona sabia es una persona que sabe ser compasiva consigo mismo y con los demás. Es un síntoma de sabiduría saber perdonarse y saber perdonar. Eso a su vez está relacionado con otras virtudes que apreciamos en muchas personas. Por ejemplo la paciencia la buena voluntad todos esos son elementos que una vez que los contempla usted con los ojos de un matemático ayudan a reducir la probabilidad de daño en una comunidad. Una persona que tiene esas cualidades es más difícil que reaccione de una manera violenta ante un ataque ante un insulto por ejemplo y eso reduce la posibilidad de una agresión física en la que puede salir perdiendo cualquiera de las dos partes o las dos. Visto desde lejos de una manera fría ese comportamiento reduce la probabilidad de que alguien salga dañado. Una persona que tiene estas cualidades también ayuda a minimizar el daño de la gente que tiene a su alrededor aunque sea con pequeñas ayudas. a veces basta con unas cuantas palabras compasivas en el momento apropiado para cambiarle la vida a una persona que está pasando por una situación difícil y eso creo que lo sabemos todos en algún momento todos hemos tenido la necesidad de agradecerle a otras personas ese tipo de apoyo y si somos muy afortunados nos hemos visto en la situación de ofrecer el mismo apoyo en el momento apropiado no siempre sabemos reconocer el momento para hacerlo pero bueno el caso es que es posible medir estas cualidades generales de una manera objetiva por ejemplo una persona que tiene este comportamiento tiende a generar un nivel de apoyo social tangible a su alrededor una persona así tiende a ser más sociable no significa necesariamente que esté rodeada de gente todo el tiempo una persona que tiene estas cualidades también es más fácil que esté en solitario sin sentirse triste o sin sentirse desesperada o vulnerable una persona así tiende a tener la fuerza suficiente para poder estar sola por periodos prolongados sin degradarse y en el momento que se inicia una relación social esa relación normalmente es tranquila y fructífera entonces usted puede por medio de cuestionarios identificar en una comunidad a personas que tienen ese tipo de cualidades que tienen que son compasivas que toman decisiones con tranquilidad a veces cometen errores como todo mundo pero la forma en la que llegan a una decisión normalmente es equilibrada estas personas además pueden mantener un cierto aislamiento social por momentos sin venirse abajo aunque normalmente es gente que mantiene un contacto social más o menos regular es una persona apoyadora y a la que la gente quiere apoyar esos factores fueron estudiados en 187 participantes en el estudio que le estoy mencionando estos participantes tenían edades que variaban entre los 28 y los 97 años de edad y luego se tomaron muestras fecales para estudiar la composición de su microbioma y encontraron efectivamente que la presencia de cierto tipo de bacterias podría estar relacionado con un comportamiento que llamaríamos sabio y además otra característica que tienen las personas que en este contexto son sabias la variedad de bacterias en su microbioma es mayor el índice de biodiversidad microbiológico en el en el microbioma de estas personas en el tracto digestivo es mayor que en el promedio de la población vuelvo a decirle que no sabemos cómo funciona esta correlación una correlación es cuando tiene usted dos cantidades que cuando una baja la otra baja y cuando la otra sube la primera sube también pero esto no significa que ambas estén correlacionadas por una cadena de causa y efecto no significa que al cambiar una eso induzca un cambio en la otra una cosa es una correlación y otra es una relación causa-efecto cuando existen relaciones de causa-efecto ve usted correlaciones pero además puede usted demostrar el mecanismo que hace que un cambio aquí genere un cambio acá bueno esto lo único que está señalando es la existencia de una correlación podría existir una relación causa-efecto si con base en lo poco que sabemos hay mecanismos hay hipótesis que establecen esa conexión lo que le decía de las hormonas una persona que tiene por un lado una situación estable genera una condición hormonal que puede hacerle fácil la vida a muchas bacterias diferentes el sistema inmune está activo pero no sobreactivo cuando el sistema inmune está sobreactivo aparece lo que se llama reacción de inflamación que puede ser generalizada muchos casos de obesidad están asociados con una reacción de inflamación generalizada y muchas veces eso puede desembocar en enfermedades cardiovasculares incluso no se sabe exactamente bien cuál es la conexión pero con cáncer entonces una persona sana que tiene una variedad muy alta de bacterias en el tracto digestivo podría enfrentar mejor la tensión psicológica crónica y gracias a su flora bacteriana rica y el tipo de interacción entre esa flora bacteriana y el sistema nervioso a través del sistema hormonal podría facilitar a estas personas la toma de mejores decisiones por otro lado una persona que está sometida a una tensión nerviosa muy elevada podría generar un ambiente hormonal que podría afectar a la variedad de bacterias que hay en su tracto digestivo podría reducirse esa variedad esto podría cambiar la forma en la que funciona el sistema inmune y eso podría facilitar el desarrollo de obesidad el desarrollo de enfermedades secundarias graves como puede ser la diabetes tipo 2 etcétera etcétera son dos dos caminos posibles este estudio revela entonces que si existe alguna relación entre el bienestar mental que puede ser medido con pruebas bastante precisas y la flora bacteriana lo que sigue es realizar estudios para ver en qué dirección corre la correlación quién es el que afecta a quién y hasta qué punto o si la afectación corre en las dos direcciones ese conocimiento a su vez podría ayudarnos a diseñar dietas que favorezcan la presencia de las bacterias apropiadas en nuestro tracto digestivo que nos ayudarían por un lado a tener una mejor salud física y por el otro a tener una mejor salud mental poco a poco y gracias a este tipo de trabajos empezamos a descubrir la forma precisa de hacer realidad esa vieja frase mente sana en cuerpo sano gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias